Doctora Maranita, en la Rota, gerente de ENERCA, ¿cuáles han sido los problemas de esta electrificación que dice está avanzando, dice Januario Cacheo, ¿será la comunidad desde el año 2013? Sí, nosotros cuando, o hablo por mí, cuando yo llegué a ENERCA encontré un contrato firmado desde el 2013 para hacer una electrificación y una interconexión en varias veredas del municipio de Nunchía. Este contrato, cuando yo llegué, tenía el tiempo de ejecución ya terminado, vencido, por lo tanto, las acciones que se venían eran judiciales y en contra del consorcio que estaba siendo contratista y obviamente también de la interventoría. ¿Cuál es el consorcio? Las redes de Nunchía. Entonces, se encontró ya con el tiempo vencido, lo que nos quedaba a nosotros ya era hacer una inspección, hacer el recibo final de obra y la liquidación. Procedimos a hacer estos trámites administrativos, hoy en día tenemos una liquidación unilateral del contrato, tenemos una liberación de unos recursos, son 215 millones de pesos, de esos 215 millones de pesos, como ustedes lo escucharon y fue un compromiso ante la Contraloría General de la República, es 113 millones de pesos para el retie y el excedente lo vamos a invertir en materiales para poder seguir avanzando en la ejecución de este proyecto y poder llegar a un porcentaje mayor al que hoy ya tenemos, estamos en el 94.5% de la ejecución de obra y pues esperamos que con lo poquito que hoy nos queda de recursos podamos avanzar en otro porcentaje más y esperar que un material que como la misma comunidad y lo manifestaba el mismo personero municipal del municipio de Nunchía pudiéramos llegar a un consenso para que la comunidad nos entregara este material y con este material estamos seguros que llegaríamos al 100% de la ejecución de la obra. ¿En qué circunstancia se dio la retención de este material por parte de la comunidad? Cuando yo asumo ENERCA ya estaba en manos de la comunidad este material, de acuerdo a lo que ellos manifiestan es que hay unas deudas pendientes de parte de los contratistas, de parte del consorcio, hay unas deudas, lo que manifiestan ellos es que es por concepto de alimentación, de hospedaje, de alguna mano de obra no calificada e inclusive de transporte, pero nosotros como ENERCA, si bien es cierto tenemos una reclamación del personero, es una reclamación que carece de documentos que nos comprueben que efectivamente hubo una relación entre el contratista y esta comunidad, desafortunadamente nosotros partimos de la buena fe de la comunidad que nos está diciendo la verdad, pero frente al tema de nosotros proceder a pagar sin llegar a tener que hacerlo, tendríamos que tener, como ya lo dijo la Contraloría y lo he manifestado durante todo este tiempo, pruebas de que existió esa relación contractual o esa relación civil para poder entrar nosotros a cancelar. No existe tal prueba, no existe ningún documento que a nosotros nos diga que efectivamente existió esa relación entre el contratista y la comunidad, por ende pues estamos hoy en día obligados a no hacer esos pagos que la comunidad recta. Pero hay puntualmente, ¿cuáles son las veredas en las cuales se comunica con el tema del proyecto, el lecto? Sí, tenemos las veredas Redención, Macuco, Romero, Cachohondo, Conchal y la interconexión entre las veredas Barranquilla, Santa Cruz, Pazuelas, Pradera, Caucho y Cazadero de la zona rural del municipio de Nunchía. ¿El monto del contrato está por cuánto es total? Ese contrato está por encima de los 3 mil millones de pesos. ¿De eso ya se ejecutó gran parte? Sí, estamos en una ejecución del 94.5% de obra. ¿Ya está cancelado? Todo lo que está ejecutado está cancelado, lo único que nosotros hicimos cuando hicimos un cruce de cuentas frente a la ejecución en el terreno de ese 94.5% y encontramos que habían 215 millones de pesos, esos 215 millones al momento de la liquidación unilateral pues quedan, se liberan y con eso es que estamos adquiriendo los compromisos con la Contraloría. Doctora Mariana, ¿en cuánto está evaluado los materiales que tiene retenido la comunidad? Yo le calculo que están por encima de los 70 millones de pesos.